Eso sí, eso sí. ¿Cómo enfrentas ahí la otra realidad, que Ringo fallece? ¿Cómo lo enfrentas ahí desde la perspectiva del papá y no del hijo? Vos, bueno, volvemos a la relación con la muerte, ¿no? Yo tengo una relación con la muerte cercana, ¿no? Y no le tengo miedo, no le tengo... Tengo una relación y la respeto, ¿no? Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo. ¿En qué circunstancia fallece Ringo? Murió en el parto, sí. ¿Tu hijo fallece en el parto? En el parto, sí. Nosotros vivíamos lejos, vivíamos en Delviso, como a 40 minutos de Buenos Aires. Y nos vinimos, que fue una negligencia médica, absolutamente. Y hay un minuto que yo ya no... La veía a Juana que estaba metida en la tina, con contracciones, muy seguidas. Y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que tranquilo. Me mandó a comprar unos remedios, los fui a comprar, le di estos remedios. Juana se los tomó y seguía con estas contracciones. Y dije, no más. Y la subí arriba del auto, así como estábamos. Y nos vinimos a Buenos Aires. Y llegamos tarde, 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción, la mamita se había hecho caca adentro. Y eso es terrible. Fue durísimo, pero lo primero que yo me acuerdo, mi lugar, era por ocuparme a Juana. Que ella no tenía esa relación con la muerte, no, cachai, no. Entonces, lo primero, o sea, era ella. Y ahí está, lo que te dije antes, que es lo que es el duelo. Es dejar que te duela. Y esa hueá cuesta mucho. Yo me pasé años, 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 y sigo. O sea, creo que con mi mamá hasta el día de hoy, o sea, hace tres años atrás hice toda una obra de teatro. Y era todo un homenaje a ella, un homenaje a mi mamá, porque hasta el día de hoy, y hasta el día que me muera, voy a... Siento ese dolor, cachai, de no haberla tenido, de no tenerla, y que no veas un vibro a mis hijos, y digo, wow, qué pena. Sí, pues, un dolor. Pero ese dolor hay que perder.